Un programa especial, motivando a los santos reyes que lleguen cargados de juguetes para nuestros niños. Iván Ruiz, ¿qué programa? Los niños están todos con nosotros. Yo me la soy, yo no tengo que leer. No, pero es para la televisión para que la vean. Tú la vas leyendo ahí. Ah, bien. Ven, sienta de mayo, nosotros te llamamos. La bella Laila nos habla, escuchamos. Ya de regreso el programa, el show del mediodía. En este momento vamos a estar presentando a la ganadora del segundo lugar de la primera temporada de Pequeños Grandes Talentos, Keren Montero, que nos va a estar cantando una canción. ¿Cuál es tu canción, Keren? La mano, yo solo sé que soy A. Ok, un aplauso para Keren, por favor. Ella solicita el aplauso y se escucha para Keren Montero. Adelante, Keren. Quisiera hablar de mí al platicar contigo Pues siento que se pierde lo que significo yo Soy una niña que busca, que espera tu atención Que me tomen en cuenta Que me tomen en cuenta Que sientas cada día Que necesito amor Yo solo sé que soy alguien Hecha la imagen del criador Preparada desde el vientre Para recibir calor Yo solo sé que soy alguien Que lo sepa todo el mundo No quiero que me confundan Con los llamados adultos Hermosa, impresionante voz Siempre me roba Keren Montero Ustedes ven que valió la pena Y vale la pena Estos eventos que hemos hecho De Pequeños Grandes Talentos Este gran esfuerzo Y aquí está uno De los pocos que nos han apoyado Ramón Álvarez Richard Joselito Oviedo ¿Verdad que ha valido la pena, Ramón? Yo pienso que sí, Iván En este nuevo año Yo entiendo que estamos comprometidos A seguir haciendo cosas Por evidente de la niña, Iván Por eso El canal quiere que la próxima temporada De Pequeños Grandes Talentos Lo hagamos en horario aparte Los domingos Dos horas los domingos Excelente, Iván Excelente Y te apoyamos Cuenta con el apoyo De doctor Juan Oviedo De Richard Ortiz De Joselito De doctor Cruz y Minian De Ramón Álvarez Porque estamos de las manos Con lo que es La parte social De este paso Por siempre Solidarios con los niños Héctor Mojica Porque estaban Nos mandó Los juguetes también También Otro aplauso Para el señor Mojica De la onza De la onza De la onza Que se está brindando De la onza En la onza Están mandando Una nueva señal Amén Amén Que temporada De grabate Vamos a ver A la cima Pequeños grandes talentos Más que una competición Es un subatir unidos Por un futuro aún mejor Pequeños grandes talentos Un impulso a la confianza Que construye por amor De la rica de la esperanza Todo tiene su tiempo Su momento y su lugar Y aquí estamos Un pequeño Nuestro galeno de triunfar Agradeciendo a Dios Por los doles recibidos Todos somos ganadores Y seguiremos unidos Porque cuando un alma Brilla y unirá a las demás Las almas Y a descubrir en sí misma Su gran potencialidad Pequeños grandes talentos Más que una competición Es un subatir unidos Por un futuro aún mejor Pequeños grandes talentos Un impulso a la confianza Que construye por amor El arca de la esperanza Que diseñó De la esperanza Y a descubrir en sí misma Madre mía Y a la bella Que eres montero Qué lindo cante Bueno, ya casi estamos llegando al final Y a alguien también Tenemos un karaoke, Iván ¿Ah, tenemos un karaoke? Tenemos un karaoke, sí Cuando usted disponga Cuando usted disponga Dele, dele, dele Que nos quedan unos minutitos Nos quedan unos minutitos para el karaoke, tenemos la primera participante del karaoke, ven mi corazón micrófono por favor, un aplauso para la primera participante de nuestro karaoke infantil ¿cuál es tu nombre? Tania atención a la pantalla y vamos arriba con la canción Chuchu Guaguao de Piñón Fijo ¿qué canción es esa? Chuchu Chuchu Guaguao de Piñón Fijo ¿cómo es Chuchu Guaguao? dale volumen papá oye que letra más profunda Chuchu Guaguao de Piñón Fijo 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 No, no, no. Con el chuchuano. Rango temido. Puyo cerrado. Denos arriba. Hombre fusido. Chuchuá, chuchuá, chuchuá. Oye, oye. El maestro Juan Luis Guerra. Joaquín Sabina. ¿Para qué canta? Juan Manuel Serrat. Silvio Rodríguez. Pablo Milanés. Se quedan cortos con esas letras. Te digo a ti que el próximo cantante el que hizo eso es el todo eso de los niños. No está chulo, no está chulo. Porque está sano. Yo quiero decir algo. Yo quiero un deseo para este año nuevo 2019. Excelente. Merece confianza porque tú estás lenta. Adelante, mi. Tu deseo. Bueno, yo... Yo deseo para este año paz, amor, serenidad y... que todos nosotros en este grupo seamos... seamos amables con... con los demás. Excelente. Un aplauso para él. Sí se ama. Invita a tu canal. Es que me lo están pidiendo, Iván. Pero ellos me están pidiendo eso. ¿Qué hago? Es un mal ejemplo para los niños. ¿Por qué yo hago? Tú sabes qué, Iván? Yo le pregunté por qué él tenía tanto tiempo que no venía al programa a presentar. Y él me dijo que es porque su mamá está operada. Entonces pide por tu mamá también. Un otro canal de YouTube. Vamos a ver Scooby-Doo, vamos. Vamos a ver Scooby-Doo, papá. A ver, tú fuiste que me lo pediste, tú. ¿A qué? Ven, ven, ven. Ven, porque tú me lo pediste. Trae la atención y tu pa, pa, pa. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pam. En la casa de tu ca... A la casa de tu ca, trauma. América. úscame la pantilla, por favor. Súcame la pant già, por favor, освé, Eduardo. Y no aleges de que la computadora puede yaud eccentric. No, estaba puesto la gente porque yo sabía que era así. A ver, vamos con la pant Whiteını. Vamos con la pantalla, vamos a ver Atención cámara Cuando quieran allá arriba El sonido Sí señor, yo soy amarillito Sí señor, yo soy amarillito Sí señor Y me sigo preguntando El qué, que cómo se mata y dice se mata así Eso es lo que ustedes tienen que escuchar, por Dios Lo escuchan pero no se lo saben ¿Cómo que dice? André, ¿qué es lo que está sonando ahí? No entendí ese asunto ahí Bien, Rookie, miren Yo quiero abstención, niño Ya vamos a despedir este programa Que ha sido tan espontáneo Esto no es televisión, es telerealidad Ha sido un programa como si estuviéramos en la casa De cualquiera de nosotros Que no hemos sentido, por favor Miren, miren, checho Miren, miren Que dan su cocotazo a los muchachos Eso emocionaba Vamos a agradecerle a la de Family Eventos Que ha hecho posible El algodón dulce Y también las palomitas para los niños Y al bizcocho de Teres que hay Y al bizcocho de Teres que hay también Miren Queremos agradecerle a todos Agradecer al doctor Cruz Evinian Que nos organizó esto De la Fundación Cruz Evinian La Fundación Iván Ruiz También Ramón Álvarez También Que siempre se aparece en estos momentos Apoyando No sé si es bueno, Ramón Ese sí es bueno Pero sobre todo Sobre todo A nuestro Dios del Cielo Todo poderoso Que nos permite esto Yo quiero En estos niños Está cifrada la esperanza Y no es un cliché No son simples palabras Ni un discurso De estos niños Y como lo criemos Depende el futuro Vamos a tratar de dejarle Un mundo mejor Por lo menos por ellos Y vamos a construirlo ahora El futuro pertenece A estos niños Vamos a crearle Una plataforma Lo suficientemente fuerte Como para llegar a él De manera brillante Dios los bendiga Pequeños, grandes talentos La cosecha De la fe de realidad Feliz día de los santos reyes A nuestros niños Hay una ventana abierta Con estos pequeños Grandes talentos Que están mirando al futuro Vamos persiguiendo un sueño Este es el tiempo oportuno Queremos con nuestro canto Que brille en los corazones Que esta nación se encuentre Con tus mejores valores Con tus mejores valores Pequeños, grandes talentos Más que una competición Es un compartir unidos Con un futuro mejor Pequeños, grandes talentos Un impulso a la confianza Que construye por amor El arco de esperanza La oportunidad De hacer algo diferente De sembrar un canto nuevo De un fruto permanente El impulso a la confianza El impulso a la confianza Un impulso a la confianza Que construye por amor El arco de esperanza Todo tiene su tiempo Su momento y su lugar Ya que estamos Sus pequeños Con anhelo de triunfar Agradeciendo a Dios Por los dones recibidos Todos somos ganadores Y seguiremos unir Porque cuando un alba brilla Ilumina a las demás Se anima a las que inspira A descubrir en sí mismas Su gran potencialidad Pequeños, grandes talentos Más que una competición Es un compartir unidos Que un futuro mejor De que los grandes talentos Un impulso a la confianza Que construye por amor El arco de esperanza El arco de esperanza ¡Gracias por vernos!